El Cielo Despejado El Cielo Despejado Para que no tengan ningún tipo de problema Los diques de toda la zona Sin ninguna duda Todos están bastante, bastante vacíos Ustedes pasan y los ríos prácticamente No corren nada de agua Así que nos vendría muy bien Que tengamos una buena, buena, buena Buena lluvia en toda la zona Y por otro lado, en cierto, si no llueve Y hace mucho calor, el problema de los incendios Que sigue latente, lamentablemente Que tenemos esa información Bueno, con varias cosas Y uno pensando, vamos en el último bloque Ya vamos a hablar un poquitito de lo que va a ser Esto Como para sufrir el próximo domingo Sin ninguna duda Yo ya sufrí en el otro partido Me imagino en la final Lo que va a ser, cómo vamos a sufrir Cómo voy a sufrir yo personalmente Sin ninguna duda Así que ya me estoy preparando bien Para estar más tranquilo el próximo domingo En la final Eso lo vamos a hablar en otro bloque Pero ahora, bueno, ahí tenemos cosas Por supuesto, de nuestra zona Que eso también es importante Y que lo remarquemos Como por ejemplo Esto es muy lindo Creo que fue El acto de los 125 años De la Escuela San Martín de Capilla del Monte 125 años Qué bueno Desde acá mandamos un saludo grande A todos los docentes de esta escuela Bueno, estuvo presente, por supuesto El Intendente Municipal de Capilla del Monte El señor Fabricio Díaz Y también estuvieron presentes Por supuesto, muchas autoridades Vamos entonces con lo que fueron Los 125 años de la Escuela San Martín de Capilla del Monte De no emocionarse Porque constantemente me gusta Y siento la importancia De hablar del presente y del futuro Pero un día como hoy Está difícil no hablar del pasado Y hablar del pasado trae la nostalgia La nostalgia La nostalgia de estar frente a una institución Que tiene vida propia Que allá por finales del siglo XIX Siglo XX completo Y principio del siglo XXI Ha tenido El honor Y la gracia De haber visto el crecimiento de Capilla del Monte Y el crecimiento de la Argentina Prácticamente Digo esto Este siglo XX Que trajo tanto crecimiento Y desarrollo para nuestro país Y para nuestra ciudad Y esa institución No es una institución Sino está cargada de personas Personas que Como decía Gabriela Hace un rato A quien le agradezco Las palabras De reconocimiento Están haciendo escuelas Yo no creo que solamente Estén haciendo escuelas Gabriela Y a todas las docentes Y a todos los estudiantes Creo que están haciendo patria Creo que todos los docentes Personal directivo No quisiera olvidarme de nadie De las profes que están acá Y principalmente Hacer un homenaje A tantas profes Y directoras Que ya no están Acá con nosotros Pero seguramente Que nos están mirando Y están celebrando Estos 125 años Y son 125 años Y seguramente Hay muchísimos Alumnos y graduados Que ya no están acá Pero también Nos están mirando Orgullosos Orgullosos De haber tenido Que vivir Como creció Esta ciudad Hermosa Con estos hermosos niños A quienes El mensaje Es simple Disfruten Y aprendan Es la mejor etapa De la vida No tengan la menor duda Disfruten Y aprendan Esto Ha sido Un pilar Fundamental Del crecimiento Y del avance De nuestra querida ciudad Esta escuela Es un orgullo Es un orgullo Tenerla en el estado Que la tenemos Gracias al trabajo Que se lleva adelante Con el personal docente Con la directora Y todos los que acompañan En este gran proyecto Que esta escuela Sea El faro Que nos guíe Para que seguramente No vamos a estar acá Pero que próximas generaciones Celebren Los próximos 125 años Esos 250 Felicidades a todos Disfruten Feliz cumpleaños Querida Escuela general Felicidades Bueno Escuchamos al intendente Capilla del Monte El señor Fabricio Díaz Que hablaba En los 125 años De la escuela San Martín De Capilla del Monte Así que felicitaciones Y un abrazo grande Por supuesto Desde acá Desde la cumbre Desde el canal Para con todos los docentes De este establecimiento Vamos a continuar Nosotros en la actualidad Ustedes saben Que en algunos lugares Ya se hizo La apertura de temporada El caso de la cumbre Que fue justamente El día que Argentina ganó Que coincidió Que nosotros En uno de los programas Decíamos Que por qué no lo habían pasado El día sábado A la apertura Porque se juntaron todos ¿No es cierto? Todos los que festejaban El triunfo de Argentina Más un grupo Que había ido ¿No es cierto? A ver la apertura Lo hubieran pasado Para el día sábado Hubiera sido mucho mejor Es una opinión muy personal Que era de Sergio Y la mía Opinamos exactamente Igual, hubiera sido mucho más lindo Haberla pasado Para el día sábado A la tarde Pero así es la cosa Y en este caso Hubo una apertura Muy importante de temporada Una fiesta muy, muy linda En Huerta Grande Fue la apertura de temporada Con algunos números musicales Muy interesantes Y por supuesto Con la presencia Del intendente De esta localidad Señor Montoto Que sin ninguna duda Tengo que remarcarlo Esto Ha hecho una cantidad Importante de obra En los últimos tiempos ¿No es cierto? De su gobierno Lo vamos a ver Realmente muy contento De este día Maravilloso Que arrancó muy tempranito Con el desafío Al Chamechú Realmente Increíble Sorprendido Y feliz Por la convocatoria Que hemos tenido Se fueron muy contentos Todos los corredores Terminó alrededor De la 1 A 2 de la tarde Y ya empezó La apertura de temporada A la tardecita Con bandas locales Y bueno Ahora con la presencia De John Deca Ángel Martín Y realmente Bueno Feliz de poder Desarrollar Estos eventos Y que Huerta Grande Siga Y que Huerta Grande Siga apostando al turismo Y a crecer turísticamente Como venimos trabajando Hace años Realmente los vecinos Nos han acompañado Hoy es domingo Por ahí Si lo hacíamos un sábado Había más turismo Pero bueno Realmente Queremos Que los vecinos Nos acompañen De la localidad Que disfruten Hay muchos en la plaza Hay muchos en los puestitos De comida Y bueno Creo que es una noche Fantástica Para venir a disfrutar Con la agencia Con Nueva Cultura Nos ha ayudado Ahí tenemos un amigo Gastón Rey Que es ex intendente De Don Cativo Y realmente Nos ha aportado un punto Pero bueno Todo el resto Nosotras somos Un gran esfuerzo En el municipio Es siempre un placer Estar acá en Huerta Grande Es como tocar En el patio de mi casa Así que Muy contento De estar acá siempre Bueno Contame un poquito De tu trayectoria Don Vemos un músico Y un cantante En crecimiento Si Por suerte Venimos bien Ya hace dos veranos Que estamos haciendo El circuito De los festivales Estamos tocando Acá en la zona Tocando en Córdoba Capital Y este año Con la suerte De que se dio El Cosquín Rock Contame un poquito Eso Nos sorprendió Esa es una buena noticia Si A mi también Me sorprendió La verdad Que fue una notición Estar en esa grilla Para uno es un sueño Uno desde que arranca De chiquito Viste sueña Con poder participar Y la verdad Que vi la grilla Vi que estaba Me habían mandado Un mensajito antes Igual Pero fue un sueño La verdad fue un sueño Todavía no caigo Bueno Va a ser un repartorio Diferente Tal vez ahí En el Cosquín Le vamos a meter Todo el rock posible Y vamos a tocar Los temas míos Seguramente Y a disfrutar Ahí A aprovechar el día Justamente Es como un desafío Para mí Meterme Encasillarme En una de las De digamos De las corrientes De la música Hago un poco de rock Mezclado con un poco De folk De Estados Unidos Un poco de pop También Es como que Intento mezclar Todo lo que a mí Me suena bien Y lo hago canción Yo creo que Un artista Para poder Sobresalir Sobre el resto Habiendo tantos músicos De buena calidad Uno tiene que tener Una estética definida Un estilo Algo que a uno Lo represente Y un mensaje Sobre todo Para transmitir al público Bueno Ahí estamos Escuchando Algunos de los artistas Que estuvieron presentes En la apertura De temporada De verano En Huerta Grande Ahí escuchamos Primero por supuesto Al intendente municipal El señor Montoto Y luego Escuchamos Algunos de los músicos Que participaron De esta apertura De temporada Que fue todo un éxito Muchísima Muchísima gente Fue justamente La apertura No solamente Gente de Huerta Grande Sino de pueblos vecinos También Que participaron De esta fiesta Vamos a dejar Por un instante Toda esta parte musical Y toda esta parte De la apertura Y nos vamos Algo muy lindo Que ocurrió también En Casa Grande Una interesante Maratón El reto Trey Ram Que fue El pasado fin de semana Esto fue justamente En Casa Grande Vamos a ir Con esta La parte deportiva Por supuesto Que no podemos Dejarla de lado Así que lo vemos Lo escuchamos Vamos 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vamos Vamos Que se termina Vamos Que se termina Vamos 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 Si señor Falta nada Nada ¡Nada! ¡Nada! ¡Ya estamos! ¿Cuánto falta? ¡Nada chicos! ¡Nada! ¡Ya llegan! ¡Ya salí a la calle y va! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Vamos la falda! ¡Vamos la falda! ¡Ya casi calle! ¡Casi calle! Bueno, veíamos algo de imágenes, por supuesto, lo que pasó en Casa Grande. Así que esto es importante. La cantidad, ¿no es cierto?, que ha habido a lo largo de estos últimos meses en diferentes lugares de la Sierra de Córdoba, ¿no? Carreras de bicicleta, maratones, realmente importante. Yo creo que vale la pena esto. Y otra cosa que también yo valoro totalmente, cómo han ido creciendo algunos deportes y cómo en algunos clubes están trabajando. En el caso de Biblioteca y Club Deportivo de la Cumbre. Cómo se ha trabajado en vole a lo largo de este último tiempo. La cantidad de chicos, de jóvenes y mayores que van, a mí me pareció realmente muy, muy importante. Por eso tenemos que felicitarlo al profesor, a Bernabé Díaz, a su señora, ¿no es cierto?, por la cantidad que van. Chicos chiquitos, chicos medias, de todos los tamaños. Realmente es muy importante esto de remarcarlo, ¿no? También en el fútbol, en 25 de mayo, con todas las categorías de los más chiquitos y el fútbol que realiza siempre justamente la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Cumbre. Así que esto vale la pena, ¿no es cierto?, que los chicos practiquen todo el deporte que sea posible. Me parece realmente muy, muy importante para esta época difícil que estamos viviendo. Bueno, ustedes saben que en el próximo bloque lo vamos a tener a Sergio haciendo una nota muy, muy linda con Daniel Alonso. ¿Quién es Daniel Alonso? Alguien que estuvo en Qatar y que ha regresado y que mandaba todas las fotos y todas las filmaciones de Qatar las mandaba a Canal 11. Por eso tenemos que alabarlo. Así que lo vamos a escuchar a Sergio en el próximo bloque. ¡Córdoba avanza! En el norte cordobés, el gobernador Juan Schiaretti inauguró el acueducto Río Seco que provee de agua potable a la arrinconada y encrucijada. El mismo forma parte de la construcción de 11 acueductos troncales. En Ciudad de Córdoba, barrio Oña, Schiaretti dejó inaugurado el Polideportivo Social número 32 construido en capital. Un nuevo espacio para el encuentro de los niños, jóvenes y vecinos en general. Además, el gobernador entregó otros 500 créditos para libre disponibilidad de 40.000 pesos a devolver en 20 cuotas sin interés y con 3 meses de gracia. Un programa del Banco de la Gente para llegar a 100.000 familias de nuestra provincia. Inscripciones en habitatifamilia.cba.gov.ar Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. En la Cumbre Sport encontrarás las mejores marcas deportivas en calzado, indumentaria y accesorios. Adidas, New Balance, Umbro, Nike, Kappa, Converse, Riff, Montagne, Pony, Topper, Penalty. Tenemos calzas, joggings, camperas, buzos, shorts y remeras deportivas. Pelotas de fútbol, volei, basket, raquetas de tenis y paletas de paddle. Contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte. Colchonetas, bandas, mochilas de hidratación, pesas y tobilleras. Trabajamos con todas las tarjetas en 3 cuotas sin interés. La Cumbre Sport. Solo primeras marcas. ¿Sabías que desde Córdoba Ciudad hasta Punta del Este hay 1.100 kilómetros de distancia? 1.115 hasta Asunción del Paraguay y 1.190 hasta Atacama en Chile. Esa misma extensión de pavimento fue completada o licitada en nuestra provincia durante los últimos dos años. 1.100 kilómetros de vías de conexión más modernas, ágiles y seguras para el turismo, la producción y la calidad de vida. Más líneas de unión, salud, trabajo y desarrollo entre ciudades y pueblos, parajes y comunas, el campo y la industria. Mejores accesos a nuestras bellezas naturales. 1.100 kilómetros de rutas y pavimento en solo dos años. Porque el crecimiento no se detiene. Córdoba avanza. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Muebles, colchones, bicicletas, artículos de camping, jardín, calefacción, artículos para bebés y todo lo que precisás para tu hogar. Los mejores precios de contado. Planes de pago para tu mejor comodidad. Y todas las tarjetas de crédito. Electrónica Caposo en sus dos direcciones. Tassano 24 y Tassano 33. Teléfono 03548 452839. Están en las tarjetas de crédito. Unoslenos. Unoslenos. Susponemos la compra al ábre de estos en discos. Unoslenos. Unoslenos. Por favor. Unoslenos. 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 Clínica La Cumbre es el primer y único centro asistencial que brinda atención médica de primer y segundo nivel en la zona. Clínica La Cumbre trabaja de manera interdisciplinaria con otros centros de salud influyentes en la región como Sanatorio María Isabel, Centro de Diagnóstico Cruz del Eje, Centro Médico Sanos, Sanatorio Córdoba e Instituto Georgi. La clínica posee una base Sanos con una flota propia de ambulancias que permite ampliar los servicios para los pacientes de todas las obras sociales con una clara vocación de atención integral. Guardia Médica las 24 horas, consultorios externos, especialidades médicas, internación clínica y quirúrgica, maternidad, laboratorio de análisis clínicos, diagnóstico por imágenes y estudios cardiológicos, hospital de día, rehabilitación y terapia física, salud mental. Turnos por WhatsApp 3548-40047, de Anfunes 217 y La Cumbre, Córdoba, Argentina. Nueva maderera bambú en San Esteban sobre ruta 38, a 200 metros del cruce de Los Cocos. Todo para la construcción de cabañas, machimbres, tiranterías de pino, tablas de pino y eucaliptus, en todas las medidas rústicas o cepilladas. Deck de primera calidad, postes impregnados hasta 9 metros, postes para alambrados, el mayor stock en paneles de cañas de bambú y tacuara. Fabricamos tranqueras de eucalipto a medida, membranas, lana de vidrio aislantes. Maderera bambú, entregas a domicilio sin cargo. Consultas a los teléfonos 351-22-78009 o 3548-60-2099.